¿Qué pasa de aquí en Más con Bolivia, Camacho? La paz ha vuelto a los bolivianos, la libertad, la democracia, la esperanza. Tenemos una Bolivia, la cual hay todavía que unir un poco más para liberar algunas preocupaciones. Ya no podemos seguir con mensajes de racismo, de discriminación ni odio. Bolivia es una sola, lo hemos demostrado los bolivianos, esta lucha es de todos los bolivianos. El único nombre que tiene es Bolivia y creo que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos, que de forma pacífica, valiente y devolviendo a Dios al Palacio hemos podido lograr que la paz vuelva a los bolivianos. Amacho, ¿y qué responde a las personas que lo están tratando de golpista, por ejemplo? No, son los radicales, solamente los radicales hablando de golpista, no hemos tirado una sola bala. Los muertos han sido de nuestro lado. Sí, pero ha habido una represión hace algunos minutos recién hacia la gente que se estaba manifestando. ¿Estaba al tanto de eso? No, 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 yo lo único que he hecho es venir a hacer lucha pacífica, meter a Dios al Palacio y no haber reprimido a nadie. Fernando se mantiene, se levanta el paro cívico. A las 12 de la noche lo pide el Cristo Redentor. ¿Qué pasará con Bolivia de aquí en más? ¿Cuánto piensan que puede llegar a normalizarse dentro de lo que está sucediendo por estas horas? Bolivia está normal, Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz a Bolivia. Muy normal no está Bolivia a Camacho cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. Ayer he llegado de Santa Cruz de la Sierra a su ciudad y veo un panorama totalmente diferente al que me encuentro aquí en La Paz, ¿no? Hay un país dividido. No, no hay un país dividido, no diga eso, haga objetividad. No sé por qué no, es que la objetividad me lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la Sierra y he encontrado una realidad que es distinta a la que he encontrado recién en las calles. Vágalo por Dios, ¿ya? Bueno, muy bien, esa es la palabra, fíjense cómo estamos trabajando, ¿no? De Fernando Camacho, quien se asomó en algún instante en el balcón. Y una vez más, el problema no está en las preguntas, el problema está en las respuestas. Pero molestan las preguntas, evidentemente, Mariana. ...lo que ha sucedido en las calles hasta hace unos minutos.